Gol, gol de Uruguay, gol de Uruguay, el tercero, era obvio que iba a caer en cualquier momento Vino el centro contra el área, bien tirado otra vez, entró con golpe de cabeza Jiménez Para el vertical derecho quedó parado el fondo Uveco Y Jiménez con golpe de cabeza para poner en tajar definitivamente la persiana del partido Para ya pensar en Rusia, para cargar de ilusiones al país Josema Jiménez con golpe de cabeza, Uruguay 3, Uvequistán 0 Ultrawosh, 30 años, bienvenido a casa Y mientras se hablaba de la gorra de Joaquín Pisa, no lo esperaron al relator Tiraron el centro al segundo palo, camuflado, sin gorra, con la cabeza limpia La frente en alta, y los ojos bien abiertos, ¿quién más? Josema Jiménez, cabezazo ganador, por el segundo palo, y es goleada Ahora sí, party completa, con el gol de Josema, Uruguay 3, Uvequistán nada Uruguay empieza a cerrarse en el segundo palo Gutiérrez, Martínez, fútbol vivo por la 14-10 Quinto gol de Josema Jiménez con la camiseta de Uruguay en 42 partidos jugados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!